Buenos días, queridos estudiantes. Me siento muy contenta por todos los avances que hemos realizado en este primer trimestre. Espero seguir contando con cada uno de ustedes, tanto en las diversas actividades que se te presenten en la plataforma Cubicol y GICSI. Cuídense mucho. A continuación, trabajaremos el tema titulado la morfología. La morfología es una rama de la lingüística relativamente nueva. La morfología se encarga del estudio de la forma de las palabras y de su composición. Las palabras es igual a idea, puesto que la lengua constituye un conjunto de signos relacionados entre sí. Detallemos que la palabra morfología fue introducida en el siglo XIX y originalmente trataba simplemente de la forma de las palabras. Sin embargo, en su acepción más moderna, estudia los fenómenos complejos de la forma en que se presentan cada uno de ellos. Su unidad mínima es el morfema. Este morfema va a contener un significado alguno. ¿Qué son los halomorfos? Son las variaciones que se presentan en la realización de los morfemas, es decir, morfos que presentan el mismo morfema. Recordemos aquí que podemos tener morfemas de géneros y morfemas de números. Cuando hablamos de morfema de género, nos referimos si es género femenino o género masculino. En alcaldesa, gallina y sacerdotisa son morfemas de género femenino. Y cuando decimos morfema de número, estamos hablando si es singular o plural. En ajíes y menús, el morfema de número es plural. Recordamos también que estos morfemas nos van a permitir de alguna otra manera identificar cada uno de ellos. Clasificación. Letra A. Por su ubicación. Los morfemas que se añaden a la raíz de una palabra, lexema o base, se les llama afijos. Pueden ser de tres tipos. El primero es los prefijos. ¿Qué son los prefijos? Son los afijos que van antes de la raíz o del eczema. Acá tenemos la palabra desterrar. Su prefijo es des. En la palabra infiel, su prefijo es in. Y en la palabra anormal, su prefijo es a. No son los únicos prefijos, existen otros, como mini, multi, pre, dis, in, re, etc. Los cuales puedes formar otras palabras más. ¿Qué cosas son los infijos? Los infijos son los afijos que se insertan a la raíz o al eczema. Miremos los siguientes ejemplos. En anita, el infijo es it. En perrito, el infijo es también it. Y en pelillo, el prefijo es il. Ahora, ¿cómo lo identificamos cada uno de ellos? Recordamos, ya, recordamos que estos infijos que se realizan en cada una de las palabras, contextualizan una parte que no tiene significado alguno. Ya que estas palabras se encuentran en diminutivo. Los sufijos son los afijos que van pospuestos a la raíz o al eczema. Entre sus ejemplos tenemos flor, pan y gato, que vienen a ser la raíz. Y es y o vienen a ser los sufijos. ¿Cómo encontrar un eczema o una raíz a una palabra? Pues tenemos que realizarle su familia de palabras. Letra B. Por su significado. Número 1. Morfema lexical. Leczema o raíz. Es la parte que indica el significado básico de la palabra. Y a partir del cual se pueden generar otros. En este ejemplo que dice bit, puedo realizar las palabras vivienda, vivencia, vivo, vivir. Donde bit es la raíz o es el eczema. Quiere decir que es la parte invariable que no cambia. En la palabra mar también es el eczema. Y se puede trabajar como marinero, marino, maremoto, marea. Entonces quiere decir que una familia de palabras puede determinar los sufijos y a la vez el eczema que se quiere realizar. Número 2. Morfemas derivativos. Son aquellos que se añaden al morfema lexical para formar nuevas palabras. En desunión se ha dado aquí des es un prefijo y unión es una palabra. Al unirlo es desunión. Es una relación rota. In es el prefijo. Culto es una palabra. Al formarla tiene otro significado. Inculto. Persona que no posee conocimientos algunos. En maldad y papelera tenemos resaltado dat y era que vienen a ser los sufijos. Eso quiere decir que un morfema derivativo puede derivarse y se puede anteponer un prefijo o un sufijo. Número 3. Morfemas léxicos. Son aquellos que expresan accidentes gramaticales. Se dividen en... La primera es simple. Expresan un solo significado. En la palabra niñas, nin es el eczema o la raíz, la parte invariable que no cambia al realizar la familia de cada una de ellas. En A, esta es un morfema de género femenino, mientras que la S es un morfema de número plural, igual que GAT. GAT es la raíz o el eczema, O es el morfema de género masculino y S es el morfema de número plural. Quiere decir que los morfemas flexivos indican tanto el género como el número. Recordamos que por su significado se clasifican en tres, morfema lexical, morfema derivativo y morfema flexivo. B, amalgamas. Este tipo de morfemas flexivo solo se presenta en los verbos, indica más de un accidente gramatical. Tenemos acá, canté, duermo y trabajas. Podemos ver aquí que están resaltadas consonantes y vocales, las cuales van a indicar que son acciones que se han realizado para también identificar. Recuerden que puede darse de manera regular o de manera irregular. Letra C, por su grado de independencia, morfemas libres pueden aparecer aisladamente en el habla. Ejemplos. Mar, sol, ayer, sí, no, hoy. Aquí van a ser palabras que tengan una sola composición. En su mayoría son monosílabos. ¿Ya? Nota, los morfemas libres pueden ser ligados. Atentos aquí, por favor. Mar es un morfema libre. ¿Ya? Y también viene a ser una raíz o un lexema. Si a mar le agregamos la palabra, el sufijo, ino, nos diría marino. Quiere decir que aquí ya se convierte en un morfema ligado. Mar sería el lexema, el que lo identifica, y ino sería el sufijo y por lo tanto ahí se hace en forma ligada. Acá tenemos una familia de palabras que ya lo habíamos mencionado anteriormente de mar. Mar viene a ser la parte central, el lexema, la raíz, la que no altera. Mientras que su familia de palabras son marítima, marina, marea, marejada, marino, marinero. Tenemos que también saber identificar el sufijo, el que lo pospone. Los morfemas ligados aparecen asociados a otros morfemas también ligados. Ejemplos. Podemos tener aquí los prefijos in, des, pre. Por ejemplo, en in podemos decir inculto. En des podemos decir desprecio. Y en pre podemos decir preuniversitario. La idea es que tenemos que saber la diferencia que se da tanto en lo que es un lexema, que cosa es un prefijo, que es un infijo, un sufijo. Y que nos permita hacer una designación para que cada uno de ellos cumplan con su respectiva función. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es que la diferencia es un lexema, que 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 es un lexema. Y que es un lexema, que es un lexema y que es un lexema. Gracias.